El talentoso, pero también polémico cantante y actor norteamericano Drake Bell reveló recientemente que fue víctima de abuso sexual en la etapa más luminosa de su carrera como actor infantil por parte de un integrante de la producción de un programa en el que participó, llamado Brian Peck. Como ya lo ha hecho antes, Drake decidió compartir tan oscuro y doloroso episodio con las cámaras de ventaneando. Todo empezó cuando estaba trabajando en el show de Amanda, en el que trabajaba junto a un coach de diálogo en la segunda temporada. Y allí es cuando las cosas empezaron a oscurecerse y a ser trágicas. Y fue cuando los abusos y demás comenzaron y tuve que soportar todo ese drama. Claro que existen muchos mensajes en los que dicen, ¿y dónde estaban tus padres? Es culpa de tus padres, pero ¿sabes? Alguien como Brian, que es el que me atacó, son muy calculadores y no solamente te manipulan a ti, sino a toda la gente que está a su alrededor y hacen parecer que todo está bien y que todo es correcto. Drake asegura que cuando decidió denunciar el abuso y a pesar de que tenía pruebas, mucha gente en Hollywood dudó de él y se puso del lado de su agresor. Cuando fui a la corte para meterlo finalmente a la cárcel, su lado estaba lleno de gente, gente muy ilustre y muy exitosa en Hollywood. Mientras yo estaba lidiando con todo eso, me enteré que ellos estaban escribiendo cartas apoyándolo, diciendo que era un buen hombre y diciendo básicamente que yo era el culpable de lo que me había ocurrido a los 14 años. Y yo solo sabía que un día me desperté y estaba siendo abusado y ahí todo comenzó. Pero en mi caso, hubo una investigación de 18 meses para probar que todo lo que ellos estaban diciendo eran mentiras y que no había ocurrido. Teníamos grabaciones de él admitiéndolo, porque un día le hablé por teléfono y lo grabé. Y él ahí aceptó lo que me había hecho. Y teníamos muchas pruebas porque todo lo que yo decía era cierto. Y lo increíble es que esta gente, aún sabiendo que yo no mentía, escribieron esas cartas para defenderlo. ¿Y alguien de ellos te ofreció una disculpa? No. Sé que hay un comunicado que hicieron público de un productor que se disculpó y lo aprecio, pero fuera de eso nadie más. ¿Y ya lo superaste? No. Es algo con lo que voy a tener que vivir toda mi vida. Pero lo que quiero decirle a otros es que mientras te lo guardes dentro, te va a destruir. Y ahora que tú ya eres padre, ¿te gustaría que tu hijo fuera un actor infantil? No. ¿De ninguna manera? No, no. Bueno, si él quiere ser cantante, todo estaría increíble. Así sí lo apoyarías. Claro. En otra entrega, Drake presenta ventaneando su más reciente sencillo titulado I Kind of Relate, inspirado en un tremendo accidente automovilístico que vivió años atrás. Para Ventaneando, Ricardo Manjarrés. Lo ha pasado de todo. ¿Saben qué es lo mejor? Que después de este caso, el tipo Brian Peck, que fue el acusado, tuvo que inscribirse en una lista de agresores sexuales en Estados Unidos. Y queda para siempre. Qué fuerte. Donde todo el mundo de la industria sabe que esa persona tiene esa mancha en su expediente. Y nunca lo van a contratar. Y nunca lo van a contratar. Oye, bien merecido después de lo que hizo. Sí, porque además paga eso no la pena. Muchas veces lo que se trata de negociar en Estados Unidos es que no quedes dentro de esa lista porque ya no tienes la misma oportunidad de vida. Además ya ves que salen las listas y luego se cambian a un vecindario y los vecinos saben y entonces se arma unos mitos. Así como la lista de deudores alimentarios que estamos impulsando. Ya, exacto. Si les tostasen. Tenemos que hacer una mesa de debate al respecto prontito. Ya la haremos. Oye, por cierto que este documental se llama Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV. Es decir, el lado oscuro de los niños de la televisión. Se estrenó el 17 de marzo pasado en Discovery. Entonces habrá que buscarlo. Hay que verlo. Para que... Porque creo que vale mucho la pena. Quiet on Set, qué barbaridad. Sí, Quiet on Set fue. Bueno, pues Drake Bell estuvo en Irapuato. Le fue muy bien. Pues claro. Es muy agradable. Aunque en últimas semanas el nombre de Drake Bell ha tomado una gran relevancia al revelar en un documental el abuso sexual del que fue víctima por parte de Ryan Peck, entrenador de diálogo y actuación de Nickelodeon. El actor y cantante estadounidense ha sabido darle vuelta a la página y reinventarse en la música. Pero, ¿cómo lo ha logrado? Mi familia, mis amigos. Es muy interesante porque yo tengo muchas cosas en mi vida, bueno y malo y todo. Pero, pero es muy importante para mí, tengo personas en mi vida, real, real personas decir la verdad, la verdad para mí, y creo que con mi música, cuando yo escribo, escribir canciones, es como si fuera mi diario y puedo sacar todo esto, ponerlo en mi música y compartir mis pensamientos y mis sentimientos con mis fans. Mis fans y yo estamos muy conectados y espero que a través de las letras y las canciones pueda ser una gran inspiración. Drake Bell, además, ha adoptado a nuestro país como el suyo y este fin de semana se presentó con rotundo éxito en el Teatro del Pueblo en la Feria de las Regresas 2024 de Irapuato. No, esta es mi primera vez, primera vez aquí en Irapuato, muy emocionado. Hay una frase que ustedes tienen que un mexicano nace en cualquier lugar y eso es lo que realmente amo de México, se ha convertido como en mi segunda casa, bueno, realmente en mi primera, porque cuando estoy en el escenario no puedo contar los días para regresar a México. Hay algo que te hace sentir sumamente acogido y hay muchos valores familiares aquí, es una sensación maravillosa cuando estás aquí. Con imágenes de Froylan Martínez para Ventaneando, con información de Montserrat Rosas. Vimos con la exclusiva que nos otorgó hace unos días Drake Bell, recuerdan que ya nos contó este pasaje tremendo donde un coach de diálogo, pues, abusó de él, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues también nos cuenta en este momento un accidente tremendo que tuvo en un auto, que incluso lo hizo estar posturado en cama seis meses con la quijada cerrada. Oye, vi el video y me impactó porque ahí hay una sugerencia también de cómo sufrió el abuso sexual. Cómo lo metí a su camerino. Hay una escena muy explícita, ¿verdad? Sí. Sobrecogedor, la verdad. Y hay una también de ese documental de Ariana Grande de cosas bien perversas que hacía este hombre. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿El mismo Brian Peck, el coach de diálogos? No sé si es él y había otro de los productores, no, no era Brian, era, ahorita te digo el nombre. Dan. Dan, exacto. Que los hacía, bueno, hacía cosas muy raras. Dicen que Amanda Bynes, que también ahora está un poco trastocada, que no quiso participar porque no quería revivir todo lo que también le pasó. Pues imagínate. Sí. Pero bueno, vamos con Drake Bell. Hace unos años, el cantante norteamericano Drake Bell sufrió un aparatoso accidente automovilístico cuando estaba en un alto y un auto lo impactó por detrás, causándole graves heridas. La pérdida de varias piezas dentales y una dolorosa cirugía en la quijada. Hoy, que lanza su nuevo sencillo titulado, I Keen or Relate, Drake decidió plasmar parte de esta traumática experiencia en el video musical respectivo. Esta canción es básicamente sobre mi vida y algunos eventos traumáticos que he vivido, algunos buenos, otros muy tristes y oscuros. Como mi accidente en auto en el que casi muero y en el que me rompí la quijada en tres partes. Perdí casi todos mis dientes. Incluso mi quijada tuvo que estar cocida con cables durante seis meses. ¿Seis meses? ¿Cómo fue eso para ti? Fue increíble. De verdad, no lo podrías creer. Tenía que comer todo a través de un popote y tuve que estar postrado en cama. Todo ese tiempo mi cara se me inflamó, se me hizo enorme y yo tenía miedo porque no sabía cómo iba a quedar o si podría seguir cantando. Drake, ¿te sientes en una etapa en la que quieres por fin abrirte completamente con tus fans? Sí, claro. Siento que ahora es el momento. Trabajando en este álbum, todo se ha transformado en una experiencia muy interesante y en la oportunidad de compartir mi verdad, mi verdadera historia. Paraventaneando con información de Ricardo Manjarres. Bueno, pues cada quien tiene su historia. Y qué bueno que ha encontrado en la música un vehículo, una catarsis para contar y compartir todo esto que ha vivido y pues superar los traumas. Alguien que ha pasado por una situación así de niño o de adolescente, fácil, difícil para quitártelo de encima. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. Ventale.